Joven dominicano, dile no a la droga. La droga es un atraso para la sociedad. Como por ejemplo, un vecino mío llamado José Ángeles de Jesús, alias El Coli, de mi barrio Capotillo. Es una persona muy talentosa que tocaba percusión con Celia Cruz, con la afania y con el canario. Un hombre con mucho talento. Ha viajado para Estados Unidos, Europa y un sinnúmero de países más. Y por culpa de la droga, está totalmente en la pendición. Vive de una manera que ningún ser humano no quiere vivir como él vive. Y vive en una situación, la verdad, que da mucha pena. Por culpa de la droga. Por favor, joven dominicano, dile no a la droga. Dile no a la droga y no a la droga. Este es un mensaje de la Fundación Somos Topo Point y esta red social.